Tras el debate de control político, dos nuevos proyectos de ley fueron radicados en el Congreso de la República para castigar con penas más severas los ataques con agentes químicos. Uno busca aumentar las penas para los agresores y el otro que el delito sea considerado como una tortura y hace aumentar considerablemente las penas contra los responsables. Ante la Secretaría del Senado fueron radicados dos nuevos proyectos de ley que buscan incrementar las penas para los agresores con agentes o sustancias químicas como el ácido. El movimiento Mira encabeza de la representante Gloria Estela Díaz y el senador Carlos Baena buscan que la tipificación del delito sea considerado como autónomo y así se puedan elevar las penas. Que dentro del capítulo de lesiones personales sea calificado como el bien jurídico de afectación a la integridad personal si se causa una lesión temporal, es decir, con el solo hecho de que calga el ácido en cualquier parte del cuerpo va a tener una pena que inicia desde los 12 años y va hasta los 20 años. Y si causa deformidad en el rostro o en el cuello, la pena va a ser de 21 a 30 años y va a haber unas circunstancias de agravación punitiva.